...tanta información, una vez conocido los resultados, bueno, la extensión en el proceso electoral. Bueno, muy buenas noches. Como ustedes lo han oído, lo ha dicho la rectora Sandra Ulita, habrá, estarán abiertos los centros electorales hasta que esté el último elector. La Fuerza Armada estará allí, custodiando y garantizando la seguridad y el buen desempeño hasta el último momento del Plan República. Tenemos que informar también que va un total de 43 detenidos que han pasado a la orden de la Fiscalía General de la República para hacerle su procedimiento. En Caracas seis detenidos, Anzuate un detenido, en Aragua un detenido, en Barinas un detenido, en Bolívar un detenido, en Carabobo 29 detenidos, en Falcón un detenido, en Monagas un detenido, en Vargas dos detenidos. Excepto en Carabobo, allí donde un individuo trató de atropellar a un funcionario del Plan República y creó la obstrucción del desarrollo del proceso electoral. El resto de los casos se tipifican por el ejercicio indebido del voto y la usurpación de identidad. También se presentó en la tarde, desde las 11 de la mañana se comenzó a generar en el Colegio de Aplicación una situación que se fue desarrollando. Esto está en el Colegio de Aplicación de la Parroquia de la Vega, Montalbán. Allí llegó la coordinadora, señora Tataba Tajil, ella es la coordinadora de la comunidad terapéutica del Perimiteriano Rondón, ubicada en la cota 905, y fue agredida por personas que portaban franelas blancas con el logo de fraude. Bueno, esta es una comunidad que siempre ha votado en este centro electoral. Habría que llevar 100 personas en el primer lote que se llevó. Estas son personas que tienen condiciones especiales. En el primer lote que se llevó se creó un malentendido porque el coordinador bajó con las cédulas, las 40 cédulas de estas personas que siempre han votado en ese centro electoral y no permitieron. Y entonces se creó allí un conato que se controló. Y después entraron en las conversaciones y de ese grupo de 40 lograron votar 35 personas. Creo que allí una actuación proporcionada del Plan República y evitamos que pasara a males mayores. Se han presentado otros conatos como Don Bosco. Bueno, allí un grupo de personas se fueron acumulando a lebrestadas porque todo el día había permanecido un punto rojo en las inmediaciones de ese centro electoral respetando los 200 metros. Y después allá, al finalizar la tarde, querían a la fuerza de desalojar a las 60 personas que estaban allí. Hubo que intervenir para controlar y fue controlada la situación. Igual que en Los Cortijos, hubo un conato de conflicto que también intervino el Plan República y logramos solucionar y solventar la situación que se presentó. Nosotros queremos pedir a los medios de comunicación que hacen un uso desmedido de las informaciones. Informaciones que sucedieron en la mañana, que crearon algún conflicto en ese momento, las siguen repitiendo. No sé cuál es la intención, pero todos debemos estar llamados a traer la paz y la tranquilidad al pueblo venezolano. Creo que debemos hacer un uso adecuado de las informaciones. Esa es nuestra responsabilidad cuando trabajamos en medios tan importantes para llevar la tranquilidad a un proceso electoral que se ha venido conduciendo con un civismo y con un comportamiento ciudadano de todos los venezolanos. Entonces motivan, focos que generan nerviosismo. Amplificamos una información, yo pido, por el bien, por la tranquilidad, por el respeto que merecen todos los venezolanos que hoy acudieron a las urnas electorales pacíficas, alegres, contentos y entusiastas observando una conducta ciudadana. Bueno, que tengamos respeto por ello y ayudemos a armar un escenario de paz. He ordenado intensificar el patrullaje en todas las ciudades de Venezuela para garantizar el orden. Pido a todos los venezolanos que no nos dejemos llevar por esas malas consejas y apostemos todos a la paz, apostemos a escenario. Hemos trabajado coordinadamente para atender todas estas situaciones con el señor ministro del Poder Popular para la Interior y Justicia y este trabajo coordinado nos ha venido dando resultados. también me hablaban en el sur y en los aticos bueno, hay un conato por un entre grupos adversos actuó la Fuerza Armada y logramos que los grupos depusieran su actitud y así se han presentado otras pequeñas situaciones pero nada que lamentar. Nosotros le pedimos a la gran mayoría que sigue teniendo una actitud cívica una actitud ciudadana digna de los venezolanos que hemos sido ejemplo en estos últimos años en estos procesos electorales que sigamos en esa actitud y que apostemos todos a un clima de tranquilidad y de confianza para los venezolanos. Yo voy a dejar en la palabra al señor Ministro del Poder Popular para el Interior de Justicia porque él que junto con mi persona hemos estado monitoreando todo el país y él nos está colaborando y apoyando como siempre lo ha hecho desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Gracias a mi mayor general muy buenas noches a todo el país efectivamente nosotros hemos hecho un trabajo conjunto con el Comando Estratégico Operacional donde todas las fuerzas policiales hemos puesto a la orden del Comando Estratégico Operacional para garantizar la paz y la estabilidad del país. En el día de hoy se ha desarrollado un extraordinario proceso electoral en donde se ha demostrado un gran civismo y desde aquí felicitamos a todo el pueblo de Venezuela. Hechos aislados que ya explicó el señor Comandante Estratégico Operacional Mayor General Wilmer Barriento sobre algunos hechos que se han presentado en Caracas como el caso de Montalbán que afortunadamente no hubo hechos que lamentar igualmente en los cortijos así como en Zulia y otros estados del país pero solamente conflictos entre grupos. inmediatamente han actuado las fuerzas policiales y las fuerzas militares principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y han resuelto de manera expedita e inmediata la situación. Nosotros queremos llamar al pueblo de Venezuela a que tengan paciencia a que haya paz cordura nosotros hemos ordenado intensificar las labores de patrullaje a lo largo y ancho del territorio 125 mil hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de policía a la orden del comando estratégico operacional haciendo labores de vigilancia y patrullaje y garantizando con las fuerzas del orden interno la responsabilidad constitucional que tenemos de garantizar la paz y la estabilidad del país. Nosotros vamos a estar muy atentos monitoreando todo el comportamiento a nivel nacional del pueblo de Venezuela para que esta jornada democrática exitosa en el día de hoy culmine como tan previsto en todos los planes que fijó el comando estratégico operacional es por eso que nosotros vamos a mantener hasta el final de la jornada atento ante cualquier situación y con las fuerzas desplegadas para actuar de manera inmediata gracias yo quiero agregar quiero hablarle también a mis compañeros que están en las regiones estratégicas de defensa integral todos atentos todos alerta y debemos actuar contundentemente contra aquellos grupos que quieran generar violencia porque nuestro deber es siempre apegado a la constitución llevarle paz y tranquilidad al pueblo de Venezuela y eso haremos por el bien del país por el bien de la nación toda muchas gracias